Entonces no dejes de mencionar el nombre de Yahweh, ya vimos que es el nombre correcto, a estas alturas decir, tengo dudas sobre el nombre, es que un diablo te está cuchicheando al oído por tu falta de santidad, si tú oras y ayunas, estás seguro de lo que predicas, entonces no hay ningún problema. Entonces hay que desear al Eterno y dice aquí en el 9, con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Aquí hay dos cosas que vamos a aprender, uno, si nosotros le buscamos de madrugada, lo anhelamos, etc., entonces estamos siendo fortalecidos en el espíritu y lógico que eso incluye el dominio propio. Una persona que no ora, que no busca al Eterno, que prende más la televisión que orar y o leer un salmo, ¿qué dominio propio va a tener cuando venga lo peor? Tenemos que estar ya bien preparados, perdónenme la expresión, como si estuviéramos vacunados contra el pánico, pero lo más correcto es preparados en el Baja Códice. Y dos, las personas una vez, fíjense muy bien, dice, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia, pero a veces es por un momento, la gente hay un temblor, un terremoto y se arrodilla y pide a su Dios falso, ¿no? No, nosotros tenemos que tener dominio propio y cuando empiecen las cosas, veremos, porque vamos a estar en otro nivel, tenemos que estar en otro nivel espiritual, veremos las cosas de una manera muy diferente a como lo van a ver los Goyim. Bendito es en la vaca dos. Ahora, vamos a cantar de los cantares, Shir Hashirim, vamos a cantar de los cantares, Amado Sahim. Este tema ya del libro de Cantar de los Cantares ya está administrado. Shir Hashirim en el 2, verso 3. Esto ya está administrado por si tú quieres ver paso a paso, verso a verso, ¿qué quiere decir Shir Hashirim? El Cantar de los Cantares, búsquenlo en YouTube, Shalom132 o en la página gozoypaz.mx en audio. Si tienen Cantar de los Cantares 2, 3, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Ya el contexto lo expliqué, pero explico otras cosas aún. Recuerdan que había dos mujeres, una se llamaba Marta y la otra se llamaba Miriam. Y una fue la que se sentó a los pies de Yahshua para escuchar palabras dulces, que es la Torah. ¿Quién fue la que se sentó? Miriam. Y Marta estaba afanosa, afanosa. Anota eso, porque lo vamos a ver después. La ansiedad de hacer cosas. Ya ministré qué es estrés, qué es esto, qué es pánico, qué es angustia, qué es miedo. Todo eso ya lo tienes en la página gozoypaz.mx. Entonces, hay que sentarse a escucharlo a él. ¿A quién? A Yahshua. Lo podemos escuchar de varias maneras. Uno, la primera, leyendo su Torah, porque él nos habla a través de su palabra. Dos, haciendo oración a Yuno y guardando silencio y diciéndole a la vaca. Dos, enmudece cualquier espíritu que no exalte tu nombre. Ahora, escuchamos su voz. Escuchamos su voz y él nos va dando avisos. ¿Qué hacer? No importa que la gente se burle y que te digan que tú y yo estamos, nos digan que tú y yo estamos locos. No importa eso. Ahora, vamos allá a cantar de los cantares en el capítulo 5 y en el verso 16. Vamos para allá. Bueno. Dice así, y tomo esta cita por lo siguiente. Tienen cantar de los cantares, 5 o 16, su paladar dulcísimo y todo él codiciable, tal es mi amado, tal es mi amigo, o doncellas de Yehushalay. Tomé esta cita a propósito porque Yahshua Hamashiach dijo que nos considera sus amigos. Y si el ojí nos considera sus amigos, prácticamente nos está poniendo a la par de Abraham. No estoy mintiendo. Eso está en la bendita Tanaj. Y no, yo me pongo en primer lugar, no le llego ni a los tobillos a Abraham. Sin embargo, el eterno Yahshua nos dice que somos sus amigos. Y un verdadero amigo, no un traidor y un cínico y un hipócrita, como lo vimos en los temas anteriores, se puede confiar en él. Cuanto más en Yahshua que dice confíen en mí, porque él es el ojín mismo, ¿de acuerdo? Aleluya. Bueno, entonces, consideremos que él es nuestro amigo. Si tú tienes problemas, tribulaciones, etcétera, puedes acudir conmigo como rueda a buscar un consejo, sí, con un anciano, con algún aj, un hermano, un ajot que te lleves bien, etcétera. Pero primero, siempre acudamos a Yahshua. Él es nuestro verdadero amigo, él es el abacados, él es el todopoderoso. Dije esto porque está en la Tanaj. No es una irreverencia, ¿de acuerdo? Aleluya. Ahora, atrasito en Cantar de los Cantares, en el capítulo 3, en el verso 1, vamos para allá. Aleluya. Esto ya está ministrado en otro, en un contexto, pues es que la palabra tiene muchas explicaciones. Por las noches busqué en mi alma, perdón, en mi lecho, al que mi alma, al que ama, perdón, mi alma, lo busqué y no lo hallé. A ver todos, por favor, amén. Ahora, anota en tus apuntes, buscarlo, ¿a quién? A Yahshua, anhelarlo, ¿a quién? A Yahshua. Él no nos va a fallar. Él nos da abrigo, como hace ratito oraba el Saquén, en turno para la tefilá. Él nos da abrigo, nos da leche para nuestros niños, nos, si estamos enfermos, nos sana. Él nos libra de mil peligros al día. Pero hay que buscarlo, hay que anhelarlo, antes de prender la televisión, por favor, no hagan eso. Primero, ora y ayuna, lee salmos. Y no digo que sea pecado prender la televisión para ver programas constructivos, constructivos. Ahora, vamos a Deuteronomio, amada Kihila, vamos para allá, Deuteronomio. En el capítulo 4, vamos para allá, por favor. Deuteronomio 4 y en el verso 29. 4, 29. Bendito es Yahweh. Entonces, la cosa es buscarlo, anhelarlo, y con eso se quita el pánico. Con eso se quita el pánico. ¿Omén? Si tienen Deuteronomio 4, 29. Mas si desde ahí buscares a Yahweh, tu elogín, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Pero hay que buscarlo así, con todo el alma. No podemos tener un pie en el mundo y otro pie en la Torá. Es imposible eso. A ver, todos el 29, por favor. ¿Omén? Ahora vamos al libro de los Proverbios. Vamos a Proverbios. También escrito por el rey Salomón. Y en el capítulo 31. Ahora, todo esto ya quedó ministrado. Ya ministré, si no mucho, cuando menos suficiente. Y vemos que el capítulo 31 está hablando de una mujer virtuosa. Esa debe ser la Kejilá. Esa debe ser la Kejilá. Entonces, si quieres ponerle Proverbios 31, igual a Isha. Es decir, la esposa de Yahshua. La Kejilá. Aquí está hablando, ya ministré eso. Busquen los audios sobre Proverbios. Pero realmente aquí está refiriendo. Dice en el verso 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Y no carecerá de ganancias. Pongamos atención basados a esto. Está hablando de una mujer, sí. Pero una mujer también es la Kejilá. Porque se va a casar Yahshua con nosotros. Apocalipsis 19. Aleluya. Le propuso matrimonio a Israel. Oseas 2.9. Omen. Nos devolvió pureza de labios. Eso está en sofonías. Ahora, mujer virtuosa. Que seamos virtuosos para él. Por eso, Kefas puso las virtudes de los mesiánicos. Por esto, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, paciencia, la paciencia, dominio propio, el dominio propio, etcétera, amor, etcétera. En pocas palabras, una cosa va entrelazada con la otra. La suma de tu palabra es la verdad, dijo el rey David. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido, en este caso Yahshua, está en ella confiado. Que él encuentre fe en nosotros hasta que venga. Porque hay algo que hace llorar y ahorita vamos para allá. Cuando venga Yahshua, dice, hallaré fe en la tierra que nos encuentra nosotros. En el caso mío, si estoy vivo, que nos encuentre orando, clamando, ayunando y proclamando su palabra. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. ¿Quién no carecerá de ganancias? La mujer. Porque el marido lo tiene todo. Él es el Todopoderoso. Yahshua es el Todopoderoso. Aleluya. No carecerás de ganancia mientras seas fiel al Eterno. Sé infiel, sé un adúltero al Eterno y verás las consecuencias. No busquemos eso. Seamos fieles a Yahshua Mashiach. Amén. Vamos a Primera de Yohanan. Amada Kehila. Vamos para allá. Primera de Yohanan. Bendito es el Abacadus. Cuando tengan Primera de Yohanan, buscamos el 2.15. El 2.15. Bueno, esto es la mejor cura para el pánico. Ya hace ocho días ministré sobre el pánico médicamente. Primera de Yohanan 2.15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Aba no está en él. Entonces queremos que el amor del Aba esté en nosotros. Porque él es bendición, protección, todo. A ver, todos el 15, por favor. Amén. Aleluya. Ahora, esto ponerlo a la práctica. No nada más venir a leer. Siempre se ha dicho que no se ministra aquí la Torah para leer. Ah, miren, pasó esto y esto. No, no, no. Vivirlo. Ser parte de la Tanaj. Amén. Ahora, hay una pregunta que hizo Yahshua y que eso conmueve hasta las lágrimas. Vamos a Lucas 18, en el verso 8. Él te hará justicia, pero si eres justo. Si somos injustos, ¿cómo nos hará justicia? O siendo injustos, ¿cómo pediremos justicia? O haciendo tropezar a otros, ¿cómo pediremos justicia? Es muy importante eso, porque dice el Eterno que más le valiera a alguien colgarle una piedra de molino y arrogarlo al mar. Cuando alguien hace tropezar a un pequeño. Y se está refiriendo a los niños y también a los niños que están conociendo Torah. Porque son niños todavía. Lucas 18, verso 8, digo. Os digo, dice que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A ver, por favor, el 8. Hace ocho días hablé sobre los escogidos en el radio. Eso también lo voy a tocar acá, por amor a aquellos que no se pueden conectar. En el verso 7 dice, ¿Acaso el ojín no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Fíjate, muy bien. Un escogido clama día y noche. Nada más hay una oración a medias. ¿Se tardará en responderles? Claro que no, porque él es bueno. Os digo que pronto les hará justicia. ¿A quién? A los escogidos. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es que va a haber muy poquitos. Un remanente. Y aunque la casa de Israel sea como las arenas del mar, tan solo el remanente será salvo. Ahora, ¿qué pide Yahshua? Fidelidad. Seamos fieles a él. ¿Nos encontrará fieles acaso? Que nos encuentre fieles. Si él nos encuentra fieles, si estamos siendo fieles, no va a haber problema de pánico. Nada. Veremos cosas muy especiales, muy terribles, amados. En las noticias, está que hierve los noticieros de violencia y de matación por todos lados. Esa es una tierra que está siendo regada con sangre. Y pronto será más. Según la Tanaj. No un noticiero. Según la Tanaj. Vamos a Apocalipsis 3, verso 10. Vamos para allá, por favor, amados. Apocalipsis 3, verso 10. Y cuando lo tengan todos, me dicen un homen. Vamos a esperar tantito. Apocalipsis 3, verso 10. Entonces, ¿cuál es la cura para el pánico? La fe. ¿Qué es fe? Creer, confiar y obedecer. Si no se obedece. Si no se cree. Si no se confía en Yahshua. Apocalipsis 3, 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, guardado la palabra, la Torah, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Todos, por favor, amén. Ahorita lo estamos ministrando así, con luz, aquí sentado, tú, allá, allá, con luz, ventiladores, etc. Después, ¿quién sabe? Vámonos preparando, amados. Y que el eterno tenga rajamín de todos. Pero en fidelidad. Mateo 24, vamos para allá. Todo ya está listo, amados. Ya este mundo apesta a pecado, ya. Bendito es Yahshua, Mashiach, Él vendrá. Él vendrá. Apocalipsis 24, verso 4. Respondiendo, Yahshua les dijo, mirad que nadie os engañe. O sea, porque le estaban preguntando qué señal habrá de su venida y el fin del siglo. Respondiendo, Yahshua les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Mashiach, y a muchos se engañarán. Ya está, hay cantidad de payasos ahí locos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Ya está. Mirad que no os olvidéis porque es necesario que todo esto aconteste, pero aún no es el fin. Tú conoces esta lectura. Porque se levantará nación contra nación, falta poco. Y reino contra reino, falta poco. Ya una primera guerra mundial, una segunda guerra mundial. Ha habido guerras por todos lados. Ahorita hay mismo guerra en muchas partes del mundo, pero verdad, hay una guerra grande. Tiene que haber una guerra muy grande. Porque aquí dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes. Ha habido pestes. Cantidad de pestes. Algún día platicaremos médicamente eso. Y hambres. Hay hambre en África. Pero esto va más allá. Es decir, que se ve venir ya más fuerte. Y terremotos en diferentes lugares. Ha habido terremotos, pero no de la magnitud como lo que dice la Tanaj. Que la tierra se va a abrir. Que va a tragarse a las islas. Etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. De mi nombre. Ya hemos ministrado mucho sobre eso. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y a unos a otros se aborcerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por eso hay que tener cuidado que todo sea Torah, nada más, nada de Kabbalah, nada de reencarnación, nada de eso. No necesitamos nada de eso. Necesitamos a Yahshua. Y por haberse multiplicado la maldad, eso ya está, el amor de muchos se enfriará, más el que persevere hasta el fin este será salvo. Y será predicado esta vez ahora del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Eso vemos que ya está sucediendo a través de internet. No somos los únicos de los mejores. Estoy hablando de Gozo y Paz específicamente. Ahora estamos ministrando entre todos la bendita Torah. Bendito es Yahshua Mashiach y la Kabbalah es para el Eterno. 15, por tanto, cuando vais en el lugar K2, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, tiene que ser levantado del templo y el templo prácticamente ya está más que listo, falta muy poco tiempo. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de Shabbat, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Si aquellos días no fueran acortados nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, subraya, escogidos, aquellos días serán cortados o acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Mashiach o mirad, allá está, no lo creáis, con los hologramas que va a ser la estación espacial van a engañar a mil gentes, es un decir mil gentes, van a engañar a millones amados. Entonces, dice, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y eran grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuera posible aún a los escogidos. Este tema lo toqué en el Radio 810, lo vamos a tocar acá. Ya os lo he dicho antes, así que os dijeren, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis o mirad, está en los aposentos, no lo creáis porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra del occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, busca Mateo 24, eso está grabado desde hace muchos años ya, algún par de años y encontrarás la explicación de a qué se refiere esto. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, no está hablando de luna roja, está hablando que va a ser opacada tanto humo, tanta bomba nuclear. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces la manterán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran cabot. En ningún momento aquí encontramos el arrebatamiento o pretribulación. No hay. Y en verazos Malajín 31 con gran voz de Shofar y juntará sus escogidos su raya escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y de la higuera eso ya también está explicado en Mateo 24. Entonces, el Eterno prácticamente nos está poniendo todo el escenario de lo que va a pasar. ¿Estamos preparados? No. No. La congregación necesita llenarse del Rua Jacodes. Viene la fiesta de Shavod y lo vamos vamos a celebrar la fiesta de Shavod en un calendario específico como lo marca la Torá empezando por Aviv para tomar pesa ya tomamos Hamatsa Bikurín etc. Y vamos por la victoria en el nombre bendito de Yahshua Mashiach mientras él nos lleve de la mano no hay problema la cosa es no desviarse ni a un lado ni a otro. Ahora ¿Cómo seguirse alimentando de la Torá? Leyéndola ¿Quieres explicación? Hay muchos audios en la página Gozo y Paz vayan bajándolos todos en disco duro rápido y el tiempo se está acortando no sabemos hasta cuánto tiempo podamos seguir administrando a través de internet o que estén los videos en YouTube etcétera etcétera ahora vamos al salmo 121 amada que gilá por favor nada de pánico nada nada no tiene por qué haber miedo él no nos ha dado espíritu de cobardía bendito es el abacados este es un salmo que hemos leído mucho pertenece a los cánticos graduales de hecho es el número 2 de los salmos graduales ¿se acuerdan? para llegar a las escalinatas en el en el templo y entonces el salmo 121 dice y lo vamos a leer más seguido amados yo lo leo muy seguido mucho muy seguido este salmo alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde verá mi ayuda? mi ayuda viene de Yahweh que hizo los cielos y la tierra no dará tu piel resbaladero ni se dormirá el que te guarda y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel Yahweh es tu guardador Yahweh es tu sombra tu mano perdón tu sombra tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Yahweh te guardará de todo mal subraya él guardará tu alma Yahweh guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre este salmo es inspiración del bendito del bendito del bendito del bendito de Yahweh si entendemos claramente que es inspiración y lo tomamos en fe y en obediencia el eterno hará su obra no obstaculicemos la obra del eterno con nuestras dudas con nuestra hipocresía con la nación etcétera no seamos y no va a haber ninguna duda que el eterno de una u otra manera protegerá a Israel si no lo crees es tu problema probablemente tengas probablemente tengas mucho pecado todavía por eso no crees las promesas del abacados todos leemos el salmo 121 amen amén amén En Kedusha, no viendo porquerías en internet. En Kedusha, en santidad, así entonces la palabra se cumple. La palabra de Tomás se va a cumplir en cuanto a que él va a proteger a los escogidos y va a desechar a aquella gente que hace problemas y que causa divisiones y que causa pecado, etc. Si tú lees este Salmo 121 todos los días, verás la fortaleza. Es como cuando está uno débil y empieza uno a tomar unas vitaminas, unas proteínas, empieza uno a hacer ejercicio, entonces se va a sentir uno más fortalecido. ¿Qué no será en lo espiritual? Se procura a la gente, ya lo había ministrado en otro tema, con unas vitaminas, va a ver al médico, gastan inyecciones de vitamina B, etc., 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 pero no se fortalece espiritualmente. Fortalezcámonos espiritualmente leyendo todos los días el Salmo 121. No miedo, nada de cosas malas, los pensamientos deben ser puros, limpios. Kedushim. Otro Salmo 123. Ahí adelantito, otro Salmo gradual. A ti, alcé mis ojos, a ti que habitas en los Shamaim, y aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Yahweh, nuestro lojín, hasta que tenga rajem de nosotros. Hasta que tenga rajem de nosotros. Aleluya. Pero lo tienes que buscar, porque nosotros somos siervos, y siervos inútiles, porque lo que tenemos que hacer, lo hacemos. Busquemos al Eterno en humildad. Ten rajem de nosotros, oh Yahweh, ten rajem de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Y es la verdad. La gente se burla de ti, etc., eso no hay problema. Pero van a venir ataques más fuertes, y tenemos que estar bien fortalecidos en el Ruach, en el Espíritu. Hasta esta nuestra alma, del escarnio de los que están en holgura, y del menosprecio de los soberbios. Todos vamos a leer el Salmo 123. Amén. Cuando fue el temblor de 1985, aquí en el Distrito Federal, en México, en la capital de la República Mexicana, fue algo muy terrible. Miles de personas murieron. Ese terremoto fue increíblemente fuerte, y después hubo una réplica al otro día. Los reporteros no se daban abasto en decir tanta tragedia, etc. Yo recuerdo haber visto muchas cosas en televisión. Después de eso, se le ocurrió a un cineasta hacer una película que le tituló así, Terremoto. Terremoto, no la que acaban de hacer hace poco, no, en aquel tiempo, una película de 1986, 87, si no mal recuerdo por esos años. Entonces, en los cines, allá en México, y yo no fui lógico, eso lo contó un amigo, pusieron sistemas para que cuando empezara el terremoto en la película, las sillas, los asientos de los espectadores se movieran, y con ese tipo de bocinas que se hace muy real, la gente sintiera el terremoto. Hubo cantidad de infartos. Gente murió dentro del cine. No estoy diciendo mentiras. Ahí están los periódicos de aquella época. Mucho, mucha gente empezó a gritar despavorida. Tuvieron que interrumpir la película, prendieron las luces, entraron gente de seguridad. Calma, señores, no pasa nada. Es solamente una película. ¿Qué sucederá cuando venga lo real? ¿Por qué la gente le gusta dar culto a Satanás y a Shohamashia le reprenda? Porque eso es culto a Satanás, ¿sabes? Buscar el miedo, las películas de miedo. Ya lo expliqué en Halloween y todo aquello. La gente le da culto a Satanás yendo a buscar el mal. Cosas que le estresen, ¿no? Que le liberen la adrenalina. Ahí está la cantidad de infartos que hubo. Entonces, no se haga nada de eso. Nosotros no acudimos al cine. Como mesiánicos, ahora ya no. Ahora, si eso fue una película. Total, que volvieron a exhibir la película en los cines y lo mismo. Y la gente despavorida empezaba a gritar y a arañar a los demás, etcétera. En tal forma que dijeron, suspendemos esta película. Busca información. Y fue una película. Tenía que intervenir agentes de seguridad. Amado Sahín, cuando venga esto, ¿qué será de nosotros? Nos encontrarán fortalecidos con su roja codis. Pero en Kedushah, no buscando cosas malas. Vamos a Jeremías 30, verso 3. Jeremías 30, verso 3. Bendito es en la Bacadush. Vamos a Jeremías, amado Sahín. Entonces, nuestra esperanza está en Yahshua. Que él tenga rajem. Que guarde a nuestros hijitos. A tus hijitos. A tus niños. A tus preciosos niños. Piensa en ello. Cada vez que vayas a aprender algo, una porquería en televisión o en internet. Piensa. Jeremías 30, verso 3. Y no peques. Porque aquí que vienen días, dice Yahweh, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Gudá. Aleluya. Ha dicho Yahweh, y los traeré a la tierra, que di a sus padres y la disfrutarán. Eso sucederá. Es una promesa para aquel que persevere. Los salmos dicen que los justos heredarán la tierra. Eso dicen los salmos. Es inspiración del Baja Codis. Los salmos heredarán la tierra. Los escogidos, perdón. Los salvos, sí. Los que perseveren. Entonces, muchos serán arrebatados. No sabemos quiénes son. Eso solamente le toca al Eterno, que es juez. Y otros entrarán vivos al milenio. ¿Acaso con secuelas de infartos y todo eso entrarán? ¿Qué cosa van a hacer en el milenio? No, el Eterno no va a escoger a esa gente. Por eso, dominio propio. Dominio propio. Dominio propio. ¿De acuerdo? Aleluya. Primera de Tesalonicenses. Vamos para allá. Primera de Tesalonicenses 5, verso 3. Hay suficiente tiempo. Vamos bien. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 3 y verso 9. Las potestades ya están cayendo. Mucha gente siente opresión. Oremos más. Hay hermanos que, ahorita leemos. Hay hermanos ajín que me dicen, es que Rue, yo no tengo la facilidad de orar así como algunos ajín han pasado a orar. No puedo orar. O repito las mismas palabras como 10 veces. No puedo orar. Algo tan sencillo. El Eterno no quiere que le hablemos con palabras repetitivas para empezar. Digamos algo así como, Abba, cuánto te amo. Te pido perdón por mis torpesas. Dame de tu ruaja codis. Permíteme hoy cumplir tus benditos mandamientos. No transgredirlos, Abba. Te amo tanto. Cosas sencillas. ¿Para qué grandes oraciones ahí? Eso aborrece el Eterno. Estar haciendo rebuscamiento. A ver quién ora mejor. Oremos desde el alma. Aleluya. 1 Tessalonicense 5, 3 dice que cuando digan paz y seguridad. Eso ya lo hemos visto cantidad de veces. Ya hemos pasado muchos videos. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores a la mujer encinta. Ya lo dijo Yashua. Y no escaparán. A ver, todos el 3. Amén. Después sigue diciendo quiénes son los hijos de la luz. Los hijos de las tinieblas. En el verso 8 dice. Pero nosotros que somos del día. Seamos sobrios. Habiéndonos vestido con la coraza de la fe. Y de amor. Y con la esperanza de salvación. Como yelmo. Y eso ya lo expliqué en la vestimenta. ¿De acuerdo? Entonces, a ver. ¿Qué es lo primero que marca? La fe. Porque si no hay fe, no hay nada. Y el verso 9. Porque no nos ha puesto el ojín para ira. Sino para alcanzar salvación. Por medio de nuestro Adón Yashua Mashiach. La tribulación la pasaremos. Y va a ser bastante fuerte. Pero la ira va a ser algo fuera de. Y entonces, él va a sacar a los escogidos de este planeta. Pero solamente 10 días antes. Por lo que hemos estudiado. Y entendemos claramente 10 días antes. De que él venga. Bendito es Yashua Mashiach. Él es bueno. Por favor, que estemos en la lista. Vamos a Apocalipsis 6. Que él tenga Rájem de nosotros. En lugar de estar pensando tontera y media. Pidámosle perdón y Rájem al Eterno. Ahora, aquí hay algo que me han preguntado. Y me llama mucho la atención. A mí también. Porque si la luna ya se puso roja como sangre. Y el sol como tela de silicio. Falta el terremoto. Es decir. Que la Tanakh, lo he dicho. No está cronológica al 100%. Falta el terremoto. Eso está por venir. Tiene que suceder. Dice aquí el sexto sello. Si tienen Apocalipsis 6.12. Amado Sahín. Mire cuando abrió el sexto sello. Y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre. Se cumplió lo de la tela de silicio. El sol. La luna como sangre. Pero falta el terremoto. No ha habido un terremoto tan fuerte. Tiene que haberlo. Abba ten Rájem de todos nosotros. Beb HaKashah Yash HaMashiach. Ten Rájem. Falta eso. ¿De acuerdo? Falta eso. Ahora, vamos a Mateo. Allá, otra vez. A Mateo. Amado Keila. Local. Mundial. Qué bueno que están conectados. Vayan invitando a más almas que se conecten. Que se suscriban al canal de Itú. Shalom 132. Que se suscriban a otros canales que hay de Gozo y Paz. Que se suscriban a Facebook. Etcétera, etcétera. Promocionar más. Urge. Mateo 24, verso 21. 24, 21 de Mateo. Ya lo leímos. Siguen los chemtrails. El día domingo yo salí y dije, quiero caminar. Quiero respirar aire puro. Cuál, cuál aire puro. Ya habían pasado cantidad de aviones. Todo estaba en el cielo gris. Ese no es el cielo. Cuando menos de acá de Tehuacán. Un cielo azul que siempre veíamos hace tiempo antes de que salieran. Ni siquiera de niños. O sea, antes de que soltaran toda esta basura. 24, 21 dice. Porque habrá entonces gran tribulación. Hay que entender bien. La cual o cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Ni la habrá. La primera y la segunda guerra mundial quedan niñas. Por así decirlo. Chiquitas, pequeñitas. A comparación de la tribulación que viene. Pongámonos a pensar eso. El terremoto de México fue cosquillas. Y miren como los países siguen pecando. Diciendo sí a las bodas gay. Sí a las bodas gay. Ahora, terrible. No sabíamos cuando. Cuando leíamos tú y yo Apocalipsis. Y veíamos ahí en Apocalipsis capítulo 11. Jerusalén, Yaushalayim. La ciudad llamada Sodoma y Gomorra. En aquel entonces no le entendíamos. ¿Cómo que ciudad Sodoma y Gomorra? Ya hay bodas gay en varias sinagogas. ¿Sabías eso? Ya bajo la jupa. Terrible, ¿no? Terrible. Yashua jamás ya les reprenda. Son demonios esos. Ahora, dice Lataná que él guardará. Dice tú guardarás en Shalón aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti persevera. Vamos a Isaías, amados. No pensando otras cosas vanas. No importa. Estamos hasta aquí. Mira, somos ya un remanentito. Más pequeñito. Pero no importa. Yo lo dije. Que me quede con uno. Sí. Sí. Pero que seamos santos. Si no, ¿para qué? ¿Para qué? No tendría caso seguir entonces. Pero el Eterno quiere eso. Que sigamos adelante y vamos a seguir. Isaías 26, verso 3. Aquel que está pensando todo el tiempo en Yashua y no tiene tiempo para cosas vanas. Que le salmos, que ora, que clama, que gime, que ayuna, que se postra. Ahora, ese va a ser guardado. Sí, porque el Eterno es bueno. Dice Isaías 26, verso 3. Tú guardarás en completa Shalón aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Todos, por favor, omén. Ahora, vamos al Salmo 27. Tanto lo hemos leído. Tanto lo hemos leído este Salmo. Salmo 27, verso 1. Tú eres bueno, Abba. Tú eres bueno, Abba. Salmo 27, verso 5. Cuando lo tengan, me dicen un omén. Dice, porque él me esconderá en su mishkan, en su suca, en el día del mal. Me ocultará en los reservados de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Aquí el Rey David está profetizando, porque era profeta. A ver, todos los cinco amados, omén. ¿Qué pide el Eterno para esto? Persevera, 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 persevera. Vamos, por favor, a Mateo. Anoten Mateo 6, versos 7 y 8. Ahora, mejor así les voy a decir las citas, para que ustedes las anoten y después buscan. Mateo 6, versos 7 y 8. Y vamos a ir sobre las oraciones repetitivas, que no es bueno hacerlo. Ahora te explico. Mateo 6, versos 7 y 8. Cuando lo tengan, me dicen, no, no, men. Entonces, la gente tiene ansiedad, tiene afán, tiene preocupaciones porque no ora. Está bien, andamos apurados tú y yo. Hoy en la mañana, muy tempranito, yo anduve corriendo de aquí para allá, de aquí para allá, de allá. Y después ya fui al consultorio, etcétera. Pero vamos, eso no es afán. Serán obligaciones que yo tenía que cumplir, como tú, como tú, como tú, como tú. Hoy, eso no tiene nada que ver. Cuando oramos, al menos yo cuando oramos ya las oraciones de memoria, no son oraciones repetitivas, porque todos los días tenemos que pedir por los hermanos. Sí, eso es diferente, no lo vayan a confundir. Ah, es que el reto todos los días pido por, es que estás incluido tú. O ya no quieres que ore yo por ti. Tremendo, sería una cosa que no es correcta. A ver, Mateo 6, versos 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los goyim, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Abba sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. A ver, todos 7 y 8. Omen. No por eso decir, bueno, él ya sabe lo que quiero, entonces ya para qué abro la boca. No, él quiere que oremos, él quiere que clamemos, que gimamos. Amamos, aleluya. Y el Raja Kode nos ayuda con gemidos indecibles, y eso no es don de lenguas, ya lo ministré. Vamos a Lucas 1.37. Vamos para allá, Amada Keila. 1.37. Guarda este remanente, Abba, que dos aquí y allá, guarda los Zayim, desde el más grande hasta el más pequeñito, desde la más grande hasta la más pequeñita. Esas no son palabras repetitivas. O ya no oro por los niños. No, tenemos que orar por nuestros niños, nuestros jóvenes. Lucas 1.37 dice, porque nada hay imposible para Elohim. Nada. Aleluya, entonces pidamos. Dice Jacob, piden y piden mal para pedir, para gastar en sus placeres, etc. A ver, ¿cómo dice el 37? Todo, 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 todo lo es posible. Entonces, ¿cuál problema hay? Vamos a Isaías 26, vamos para allá. Vamos a Isaías 26, verso 3. Anótenlo mejor así. Vamos a ir así a partir de hoy. 26, 3. 26, 3. Y vamos otra vez a leer este, para que vaya empalmado con el anterior. Sí, aunque ya lo leímos. Y ya lo anotaste, no importa. ¿Sí lo tienen? Tú guardarás en completa paz, shalom, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Primero hemos confiado. Y luego perseveramos. Nada de que tantito arriba, tantito abajo, tantito arriba, tantito abajo. Nada, arriba, arriba, arriba. A ver, ¿todos el 3 otra vez? Amén. Y entonces, no va a haber, entonces, amados Aguín, no va a haber pánico. Nada, no va a haber pánico. Aleluya. Sí, amén. Ahora, vamos por favor a Mateo 6, 33. Vamos para allá. Mateo, bendito es el Abacadosh. Mateo 6, 33. Entonces, si buscamos primeramente el reino, el Malhut HaShamaim, que es la bendita Torah, de Yahshua. ¿Quién es Yahshua? ¿Quién es Elohim? Todo lo demás nos lo da. Claro, hay que trabajar y trabajar duro. Si lo tienen, Mateo 6, 33. Dice, vamos a buscar primeramente el Malhut HaShamaim, el reino, y su justicia. O sea, ser justos. Tú y yo tenemos que ser justos. Por eso he repetido ya miles de veces, perdón, por lo de miles. Entonces, hay un audio que titulé, 20 características de un salvo. Es justo en todos sus tratos. Justo en todos sus tratos. Aleluya. Dice, mas buscar primeramente el Malhut HaShamaim y su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas. Todo. Todo será añadido. El vestido, la comida, porque eso habla. La bebida, lógico, porque eso habla anteriormente. A ver, todos el 33 o men. Creo que vale la pena que leamos desde el 25. Dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, o que habréis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. No, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestra haba celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. Pensemos en esto. Lo hemos leído muchas veces, pero no lo hacemos nuestro. Vamos a hacerlo nuestro. Son promesas de Yahshua Mashiach. ¿Y quién de vosotros? Hay mucho que se acabe con el mal, que van a la vida, su estatura de todo. Y por el vestido, por Dios, ¿a cómo es? Pues se ha dormido desde el campo, como crece, no trabaja en el milán. Pero os digo que ni a un salomón, con todas sus vidas, peor, se vicio así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echará en el horno, Dios, el jimper no la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Lo problema es la fe, si te das cuenta. Aquí los obraya Yahshua. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los goyim buscan todas estas cosas. Pero vuestro ave celestial sabe que tenéis de su fe en todas estas cosas. Y entonces, vamos a buscar tu vida, y a su marido, y a su marido, y a su justicia, y a todas estas cosas sucederán. Así que no os afanéis, pero que no os afanéis, pero que no os afanéis, pero que no os afanéis. Basta, no os afanéis, pero que no os afanéis. Y a su propio mal. Porque todos los días pasamos pruebas y tribulaciones. Esa es la verdad. O algún dolor físico, etcétera, etcétera. Ahora, con todo lo que se debe venir, sí, hay que guardar alimento, no dudando de lo que dice Yahshua. En los primeros días cuando empiecen las cosas feas, tendremos necesidad de acudir a lo que tal vez tengamos acumulado y después sucederán los milagros, después sucederán los milagros. Es que todo lleva un, todo lleva un, siempre todo lleva un ritmo. A ver, veamos los hijos de Israel, salieron, hicieron matzah o no, o ese matzah va a caer del cielo, no, tuvieron que utilizar ese matzah lo primero que llevaron, se acabó y empezó a caer pan del cielo. El eterno proveerá, pero hay que ir guardando ya miel, agua, etcétera, alimentos no perecederos, o sea, con caducidad más allá, más larga, más, sí, y después el eterno hará llover de una u otra forma la bendición sobre los hijos de Israel. Es imposible, yo no creo en una Elohim así, que él haya restaurado a un grupo hermoso, etcétera, ya, de los escogidos, etcétera, para aplastarlos y que mueran de hambre, eso yo no lo creo. Los atributos de Elohim empiezan por el amor, aleluya, eso es lo que tú y yo necesitamos tener, más amor, no un amor mal confundido y desolapar pecados, eso no tiene nada que ver, no. Eso es lo primero que nos hace falta, tener más amor, tengamos más amor empezando por él, bendito es Yahshua Mashiach. Horas, ayunas, clamas, jimas por los demás, inviertes en tu tiempo, en repartir tarjetas, conoce de la Torah, etcétera, necesitamos tener más amor. Él tendrá amor por nosotros, él tiene amor por nosotros, nos sostiene. Cuántas enfermedades o cirugías has pasado, tú, tú que nos ves allá, amado Ag, amada Jot, aquí, cuántas operaciones, cuántos accidentes automovilísticos has pasado. Y mira, aquí estás, aleluya. No se trata de que cuentes tus cirugías acá, pero vamos, la idea es, sí, sí, de cuántas cosas me han sacado el Eterno y pensabas que ya no había salida, y hay salida. Aquí estamos. Después, quién sabe, no estaremos aquí, pero el Eterno nos protegerá, bendito es Él. Yo estoy orando para que Él guarde el rebaño, depende de ti, guárdate, guárdate. El Eterno es quien nos va a guardar, no yo. ¡Aleluya! Ahora, vamos a Isaías, vamos a Isaías 40, 29, Isaías 40, verso 29, Isaías 40, Isaías 40, verso 29. Todas estas palabras son de consuelo, porque el Eterno es el profeta de profetas. Yahshua es el profeta de profetas, no hay otro como Él, Él es Elohim. Dice Isaías 40, 29, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Solamente Él lo puede hacer, no unas vitaminas, ¿verdad? A ver, todos el 29, Amen. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Filipenses 4, 6, vamos para allá. Filipenses 4, 6. Muchas de estas citas tuyas te las sabes de memoria. Filipenses 4, 6. Bendito es el abacadús, aleluya. Si tienen Filipenses 4, 6. Dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Elohim en toda oración. En toda oración, fíjense, y ruego, con acción de gracias. De toda Gabao, de toda. Y la Shalom de Elohim que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yahshua HaMashiach. A ver, todos 6 y 7, por favor, Amen. El Eterno es bueno, amados, es muy bueno el Eterno. Bendito es el abacadús. No le fallemos a Él. Él no nos ha fallado y Él no va a fallar. No fallemos nosotros. No fallemos nosotros. Si un, 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 un aj que no tenga un ministerio, no tiene tanta carga como uno que tenga ministerio. Ni tiene tanta carga el del jefe del ministerio como el que tiene un anciano. Ni tiene tanta carga un anciano como la que tiene el ROE. Eso es así, es así. Y en 8 días en el radio voy a hablar cosas importantísimas sobre eso para que entendamos que somos un cuerpo en Yahshua y que nos necesitamos todos en oración. No necesito traidores que me den puñaladas por la espalda, ni tú tampoco. No necesitamos eso. Necesitamos amor, es lo que necesitamos en Yahshua y Mashiach. Sinceridad, ¿de acuerdo? Aleluya. Salmo 55, verso 22. Bendito es el abacadús. Salmo 55, verso 22. Y voy terminando. Es que no quiero que los temas queden acortados, más bien. Salmo 55, verso 22. Este verso lo han tomado muchos que pecan y vuelven a levantarse, según ellos, ¿no? No se levantan, le hacen al payaso, a la hipócrita. Y vuelven a pecar y otra vez. Y vuelven a ver sus risitas sardónicas, etc. No, no se refiere a eso. Dice así, echa sobre Yahweh tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Al justo. ¿De acuerdo? A ver. Y creo que ustedes pusieron una punta ahí. Nunca dejará que caiga el justo. ¿Sí lo anotaron eso la vez pasada? Porque esa es la traducción correcta. Es decir, echa sobre Yahweh tu carga y él te sustentará. Nunca dejará que caiga el justo. Porque el justo no va a caer. Nunca dejará que caiga el justo. Esa es la traducción correcta. Póngala, amados ajín. Póngala, póngala, póngala. Salmo 55, verso 22. ¿De acuerdo? Porque con el verso mal traducido es como lo toman los pecadores. Ah, bueno, siete veces cae el justo. Yo soy justo, pero de repente peco. ¿Cómo que va a ser justo? No, no es justo. Echa sobre Yahweh tu carga y él te sustentará. Nunca dejará que caiga el justo. A ver, ¿todos en esa forma? Amén. Es decir, en pocas palabras, el justo, fíjense muy bien, por favor. El justo, tú que guardas Torah bien, con celo, tú, ah, ajín, preciosos, ahayot, ayah, ajín, ahayot, en yashuamashiach. Tú que guardas bien la Torah, vas a ser vituperiado, burlado, se van a reír de ti, de tu vestimenta, jajaja, el gran santurrono, la gran santurrona, se van a burlar. Esa es una cosa. Y otra cosa es que seamos avergonzados. Ahí no estamos siendo avergonzados. Es diferente, es muy diferente. Es decir, la persona es avergonzada si se le descubre pecado. Ahí sí. Pero un justo no va a hacer eso, no va a pecar. Entonces, que no se malentienda. ¿Aleluya? Sí se entendió. Vamos a Yohanan 10.10 y termino. Juan 10.10, Juan 10.10. Y tú sabes de memoria cómo dice esta cita. El ladrón no vino, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A ver todos. Amén. Voy a hacer un análisis. Esto es como una carrera. Porque dice Shaul. Es una carrera. En un principio todos empezaron leyendo muy bien. Y ahorita ya están leyendo nada más algunos. Ya los demás se cansaron. Si te cansas para leer, ¿qué no será cuando venga la tribulación? En un inicio estaban leyendo todos muy bonito. Y ahorita ya al final ya nada más leerán. Los otros ya no. Ya. Si eso en una hora. Y a eso no se equivoca. No pudieron los discípulos orar una hora con él.